En los años 80, Hungría estuvo en la vanguardia del movimiento democrático. Veinte años después, permanece dentro de la Unión Europea, aunque su política se separa cada vez más de la democracia. Nacionalismo, restricción de la libertad de prensa, presión sobre las minorías religiosas, control de la justicia y de banco central, son parte de las leyes promulgadas por el gobierno de Víctor Orbán con el apoyo de la mayoría parlamentaria. La Unión Europea se pronunció este martes contra Hungría. Veamos más de cerca la situación en ese país. Eva Téteni se siente frustrada. Fue elegida democráticamente alcaldesa de la ciudad de Stergom, en el norte de Hungría, y le gustaría gobernar. Pero no es tan fácil. Mi problema es que no puedo disponer del presupuesto de nuestra ciudad. Y no solo porque Hungría está en bancarrota. En el Consejo Municipal, el partido ultraconservador Fiedets bloquea todo lo que ella hace. Sus colaboradoras deben trabajar gratis. Incluso las computadoras las traen ellas mismas de sus casas. Y así se ve el almuerzo. Las manzanas son una donación de la comunidad de Salvoch. Es una especie de apoyo para mis trabajadores voluntarios. Eva Téteni, que no pertenece a ningún partido, llegó al poder porque la población quería quitarse de encima al anterior alcalde, que era miembro del partido Fiedets y vivía a todo lujo. Así, como un señor feudal, a costa de las arcas públicas. Hoy, la oficina del alcalde recuerda aquellos tiempos. El problema para Téteni es que los conservadores en el Consejo Municipal disponen de una mayoría de dos tercios. Estas son algunas de las consecuencias. En noviembre, la compañía eléctrica desactivó el alumbrado público. Stergon vivió tres semanas a oscuras. Los conservadores bloquean el dinero para pagar las cuentas de electricidad. Es su forma de boicotear a Téteni. Fin de la paciencia. Los ciudadanos cercan la sala de sesiones y apoyan a la alcaldesa. Solo gracias a la custodia policial pueden salir los concejales de Fiedets. Tras haber realizado millonarias inversiones, Stergon, romántica ciudad sobre el Danubio, está en quiebra. Debe 26.000 millones de florines, unos 84 millones de euros. Hasta el sistema de buses se ve afectado. El ayuntamiento sencillamente no le ha pagado a la empresa de autobuses. En esta situación adversa, los ciudadanos de Stergon siguen apoyando a su alcaldesa. Me parece bien que sea independiente. La alcaldesa hace su tarea de manera excelente. El problema son los concejales del partido Fiedets. Tienen una política muy agresiva. Así no se puede gobernar una ciudad. Danubio abajo llegamos a Budapest. En la capital gobierna el Fiedets, del nacionalista Víctor Orbán, con mayoría absoluta. Desde el 1 de enero rige una nueva constitución, que consolida el poder del primer ministro, pero socava el Estado de Derecho. Muchos húngaros se están dando cuenta ahora de que el gobierno conservador se encamina hacia una autocracia. Miles de personas se manifestaron a principios de año en la capital húngara, entre otras cosas, contra los ataques del gobierno a la libertad de prensa. Ante la sede central de la radiotelevisión estatal, un grupo de opositores protestan contra el gobierno de Orbán. Se denomina solidaridad, como el antiguo movimiento de protesta polaco. También el reportero de televisión, Balas Nos Navarro, fue despedido. El gobierno trata de impedir así cualquier tipo de información crítica. Un ejemplo de ello son las manifestaciones contra Orbán de principios de enero. Aquí no vemos a ningún manifestante, mientras que en estas imágenes de un canal privado podemos ver a gente protestando en el mismo lugar. La situación es cada vez más intolerable. Tal vez sea muy pronto para decir que vivimos en una dictadura, pero en cualquier caso nos movemos hacia una especie de semidemocracia. La protesta ha encontrado su espacio en Internet. No me gusta este sistema, cantan los activistas en la red. Para muchos, Internet es el último espacio libre. También en otros medios, la libertad de expresión se hace cada vez más difícil, como ocurre en esta emisora. Andra Sarató es el fundador de Club Radio, un foro para programas de debate. Probablemente por la orientación crítica de la emisora, el Consejo de Medios ha decidido no prorrogarle la licencia. Hay gente insegura que no ha tenido el éxito que deseaba y teme ahora perder su posición. Tiene miedo y el miedo hace a la gente agresiva. El gobierno derechista de Hungría se encuentra bajo una fuerte presión, pero se abstiene de hacer declaraciones. Ante la prensa internacional, solo él hace algún comentario. Zoltán Shefalfay, secretario de Estado en el Ministerio de Economía. Es una burda simplificación, una versión totalmente negativa de la realidad. Según ellos, este es un país donde se está montando una dictadura. Eso es una tontería. Aquí hay libertad de prensa. Si usted lee los periódicos, encontrará críticas duras contra el gobierno. Pero eso es lo normal y así ha de ser. Fidesz está decidido a aferrarse al poder. Y si pudiera, también en Stergo. Pero sus habitantes quieren conservar a su alcaldesa independiente. Mire, yo nací aquí y me duele en el alma ver cómo esta ciudad se está convirtiendo en una ruina. De momento será difícil cambiar algo, ya que las próximas elecciones se celebrarán en 2014. Hasta entonces, el partido Fidesz seguirá abusando de su poder. Bueno, algo que la Unión Europea no va a tolerar por mucho tiempo. Ayer abrió tres procedimientos sancionatorios contra Hungría. Sobre esto vamos a conversar ahora con Ramiro Villapadierna. Ramiro, buenas noches. Buenas noches. El gobierno húngaro tiene un mes para enmendar la legislación. ¿Qué medidas tomará la UE para presionar al gobierno de Orbán? Bueno, es difícil, porque para empezar, Orbán ha dicho que presiones ninguna, argumentos los que hagan falta. Entonces, ahí hay que ser cuidadoso. Es posible, según las análisis en Budapest, que lo que se vaya a abordar es el Banco Central de Hungría, en el cual se ha intervenido demasiado por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque para Hungría es muy importante seguir la negociación con el FMI y la Unión Europea. Hungría está en una situación, podríamos comparar con Grecia, y necesita salir de ese agujero con 20.000 millones de refinanciación inmediata. Muchos se preguntan por qué la Unión Europea esperó tanto para dar sanciones a Hungría. Pues porque no es fácil. De hecho, los tres expedientes que le ha abierto, que son sobre el Banco Central Europeo, sobre la Judicatura y sobre la protección de datos, son los más contestables, los más evidentes. Todo lo otro, lo que es los valores del acervo europeo y democrático, eso la Unión Europea no tiene herramientas para defenderlo. Podemos pensar que hay un tufo autoritario en todo este procedimiento. Pero también, este es un primer ministro con mucha experiencia, que llegó desde la disidencia, que está por segunda vez en el gobierno, y que él llegó prometiendo que iba a hacer una serie de cambios fundamentales en Hungría, y se le votó con dos tercios, o sea, una mayoría abrumadora. ¿Cuáles fueron las reacciones ante el discurso de Orbán en el Parlamento? Pues ha sido bien recibido, pero la Unión Europea va a controlar. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado en no llamar poco democrático a un gobierno que ha sido elegido con dos tercios. No obstante, Orbán va a salirse seguramente con la suya, y con su poder fuerte al estilo Putin, es un poco una resaca después de 20 años de transición y de una ruina muy grande en el país. Ramiro, muchísimas gracias por tu análisis. Con esto terminamos nuestro tema del día hoy sobre Hungría y la dirección que está tomando el gobierno conservador de Víctor Orbán. Gracias por habernos acompañado.